Aprovecha estas grandes liquidaciones que te trae la tienda de Bodegorrera, si la tienda de Mamalucha. Recuerda que cuando vas a una de esas tiendas debes estar muy atento en las etiquetas ya que te trae un 03, un 02 o un 01. Esto significaría que el artículo estaría en un proceso de liquidación, o sea que te estarías ahorrando un muy buen dinero. Iniciamos con esta radiagrabadora que como te lo menciono trae ese 02, eso significa que está en su segundo proceso de liquidación. Esta grabadora tenía un precio original de 999 pesos, pero al entrar en este proceso de liquidación solamente te está costando 690 pesos, lo que se traduce en un ahorro de 209 pesos. Una muy buena oferta, una muy buena opción que te ofrece tiendas Walmart en esta radiograbadora para que escuches la radio si todavía tienes esa costumbre o con tu USB lo introduzcas y puedas escuchar tu música favorita. Es una muy buena opción que te trae, recuerda que con esta puedes sintonizar ya sea la frecuencia FM o AM. Llévate esta grabadora con este cargador y reproductor en tan solo 690 pesos. También si lo prefieres te está ofreciendo lo que es esta bocina inalámbrica. Está en su primera liquidación, tenía un precio original de 199 pesos, pero al entrar en este proceso de liquidación solamente te está costando 150 pesos. Una muy buena oferta, un ahorro de 49 pesos para que pues escuches tu música bien inalámbrica, conéctalo con tu teléfono, conéctalo vía Bluetooth y pues disfruta y escucha lo que quieras. Si no, también quédate esta otra bocina en color rojo, de igual forma con memoria micro SD, lo puedes introducir USB o ya sea de manera inalámbrica por vía Bluetooth. Y esta se encuentra en su segundo proceso de liquidación, tenía un precio original de 199 pesos, pero al entrar en liquidación baja los 145 pesos. Un excelente ahorro de 54 pesos, una muy buena oferta de estas bocinas. También te está ofreciendo esta otra bocina en color café, si también es una bocina que se utiliza mediante Bluetooth, una muy buena opción. Tenía un precio original de 438 pesos, pero baja a tan solo 305 pesos. Un excelente ahorro de 133 pesos de esta muy buena bocina para que te reitero, escuches tu música y diversas cosas. También si lo prefieres está esta otra bocina inalámbrica, Power T, en tan solo 170 pesos. También está en su segundo proceso de liquidación. Tenía un precio original de 229 pesos, pero al entrar en este proceso de liquidación baja estos 170 pesos. Lo que se traduciría a un ahorro de 59 pesos. Una otra muy buena opción que te está ofreciendo tiendas Walmart. Ya sabes, si tú lo que estás buscando es unas muy buenas bocinas para escuchar tu música o una grabadora. Esta tienda te está ofreciendo estas excelentes opciones. Dime qué opinas de las liquidaciones de estas bocinas. ¿Las consideras buenas? ¿Las consideras no buenas? ¿Crees que son caras? ¿Crees que realmente bajan? ¿O crees que no? Te leo en los comentarios. ¡Qué buen servicio! Espero y el video te haya servido. Por último, me ayudarías bastante. Si me puedes regalar un like, te puedes suscribir y puedes activar la campanita. De esta manera, YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo video. Así mismo que compartas este video con algún amigo o algún familiar que tengas. Tal vez esta información le pueda servir. Gracias. ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. Me... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!